Tú me darías un beso si yo te lo pido. No, aquí. ¿Cómo que no es aquí? Espera, aquí para que el público vea nuestro amor y todo. Esto me llama. ¡No! ¡No! ¡Aire! Cogió aire del mar. Algo más aire que un hombre sol. Hola, aquí tenemos el novio de... Él se siente un poco asustado por tantas mujeres que hay aquí adelante, pero él el novio de... Vale. Bienvenido a un video más de... ¡De Pepe! Bueno. Ahora viene película. Punta de oro, vamos a buscar otra novia. Ya ustedes saben. ¿No así que te dicen? Tato, manito. Tato. ¿Cómo que le dicen él? Brother. Ah. Ok. Ya ustedes saben, mi gente, que pase la primera participante para buscarle la verdadera Chucky Nune al loco mío. Bueno, mi gente, aquí llegó la niña que la vamos a conseguir al loco mío. Dime tú. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tú me la miras así? Bien. ¿Tú me la miras así? ¿Ya está hablando? Me llamo la soba, estoy hablando. Dale, dale. ¿Y qué fue? ¡Ah! 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 Yo creo que aquí las palabras sobran ya, eh. Bueno. Continuamos. Ok. ¿Cómo tú te llamas? Vianelli. ¿Cómo? Vianelli. ¿Cuánto dinero tú tienes? 24. ¿Y a pedicero le vas a pasar? No, no. ¿Tú no tienes 24? Sí. ¿No lo comió una boca de engancho? Never. ¿Cuánto tú tienes? 18. ¿Cómo? No, mentira, 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 24 deuda. ¿Estás confiándome como la vara? ¿Tú me mentiste? ¿Tú me pensás así, mentira? Yo digo que esa, la mujer me dejó una esquina porque no lo que sale. Ella como que está rara, como que tiene sus 15, sus 16. Pues bien. ¿De dónde tú eres? Eh, de aquí. ¡No, no, no! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! Inmediatamente dijo, ya aquí lo daño. ¿Dónde dormimos tú y yo? Ok, yo nací en Sosu, hace eso lo que tú quieres saber. No, ¿tú vienes en Santo Domingo? Sí. ¿Dónde tú eres? ¿Santo Domingo? ¿De Distrito Nacional? Sí. ¿Estás todo malito? ¿Puera para llevar? ¿Esa pasa o no pasa? ¿Eh? ¿Pasa o no pasa? ¿Es que cómo? No, porque es el fin de año de libro. No, 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 no. Hay más. Vamos a conocer. Yes. El izquierda, calladita, sin mucha bulla, para que lo graben. Hola. Hola. Hola, licenciada, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Qué edad tiene? 26. Ah, sí te lo creo. No, porque tú no te vas a frizar, no te vas a frizar. Ven, tranquila. Tienes fe, todo saldrá bien. Ok. Siempre tienes que hablar también con ella, porque tú no la consigues a mí. Yo no, y siento como te enamoras, tú eres tú. Tú no la consigues a mí. No, pero agárrame el micrófono, que me pongan en el dios. ¿Te agarro el micrófono? Dale. ¿Cómo le digo eso? Sí. Me llamo Sol. Te estoy viendo. Qué lindo. ¿Cómo te llamas? Ramón. ¿Eso es yo? ¿Te gusta tener el nombre de mí? ¿Tú me dices como tú quieras? No, es que tu nombre tiene que pegar con el mí así, ¿no? Pues ponme el que tú quieras. Ponme el que tú quieras. ¿Cómo tú? Ashley. 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 ¿Y cuál tú me pondrías a mí? ¿Un nombre que te guste? ¿Qué nombre te gustaría? ¿Johnny? No. ¿Raúl? ¿No empiezas? No. ¿Di Blasio? Algo como tipo Michael. Joaquín. ¿Marco? No puedo irte para Los Vengadores. Pierce. ¿Vamos? Si es por tel se cambia el nombre, no hay problema. Cámbiate. Wow. ¿Qué nombre tú quieres? ¿Qué nombre tú le pones? Es que no, porque es que es un malo, entonces. Fue mi mamá que me declaró. Fue mamá que me declaró ya. Pero si te vas a llevar tú, tú no me dices, ¿cómo te llamas Raúl? Está bien, dime Raúl y ya. Se acabó. ¿Qué le vas a decir eso? Dime tu nombre de verdad. Ariel. Ah, tuve a Cici. Ah, ese sí. Sí. ¿Y tú cómo tú sabes? Yo no estoy mintiendo. Ah, bueno, no sé. Ve. No ve tu cedra. No, yo te la doy, yo te la doy. Ahora, ella le dijo, ¿para qué? Si tú vas a poner el depósito a Wetter Junior, yo te la doy. No, pero tengo que investigarte primero. ¿Y tú eres FBI ahora? Pero tú no has preguntado si él tiene novia ni nada de eso y lo estoy investigando. ¿Tú crees que es más importante el nombre que es la novia? ¿Eres casado? No, no. ¿Tienes hijos? Tres. Ah. No de la tarea. Ok. Yo no guardé a mi muchacho, yo lo pego, yo lo pego. ¿Y tú tienes hijos? No. Ah. No, yo lo mantengo. Si está bien la vaina. ¿A qué tú te dedicas? Soy publicista. Ah, pero tú. Ok. Está bien. ¿Qué tú dices? ¿Le damos una oportunidad? Sí. ¿O la arrebatamos de inmediato? Ponla por ahí, ponla por ahí. Ponla por ahí, ponla por ahí. ¿Eh? En la izquierda, así que la te lo paso a la otra. ¿Tú sabes que ya? Sin mucha bulla, eh. Bueno. Ay, pues viene tu novia. Ah, tú eres mi novia. Ah, tú eres mi novia. Así no se va, eh. Ah. Ellos se van a ir a amor y yo aquí. No, yo no. ¿Qué pasó, Javi? Yo no. Hola. Hola. No, a mí, a él. No, porque mola con ella. Tiene que mirarme a mí, no nos mire con tanto amor a él. Exacto, exacto. ¿Cómo tú sabes que yo le estoy mirando con amor? Yo te estoy mirando. Ah, bueno. Hola. Hola. ¡Hola! ¡Diajo! Ey. Ah, porque tiene un team nervioso, es que le da uno. ¡Eres de ir rápido! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo? Agarra otra vez. No, es ella, es ella. Agárralo. No. Agárralo. No. Acómodate mejor. Chiba grande. Las dos manos, las dos manos. Ay, niño, pero tú si eres morboso. ¿Cómo usted se llama? No. Yendry. ¿Estás lo que estás con sentido o que yo diga? Yendry. Yendry. Un primito mío se vea así. Dime Yoli. ¿Cómo? Yoli. ¿Pero así te lo deben decir tus familiares o tus allegados amigos o no? No. ¿Ya somos yo si eres familia ya? No. Yoli, ¿cómo es? Yoli a mí me dicen Yoli. ¿Y por qué Yoli? Él me preguntó mi nombre, yo dije Yendry. ¿Por qué te dicen Yoli? Es algo muy largo, en realidad. ¿Así es lo de él? Ah, sí. Ok. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Eh? Porque mi amigo, tú sabes, él me enseña fotos. Y tú sabes eso normal entre los amigos. ¿Verdad? No. Pues disculpe, mentira. Todo fue un relajo. Cuéntame de ti, háblame de ti. ¿Qué te digo? Yo soy enfermera. Ajá. ¿Qué más? Tengo 23. No soy menor. ¿Qué más? Ay, pero hay más preguntas, ¿por qué? ¿Ahora soy yo que tengo que hablar? Se supone. No. ¿Pero tú le estabas haciendo preguntas a la demás? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes eso? Porque yo lo estaba viendo y lo estaba escuchando. ¿Poni? ¿Poni tú? Te doy un palillo para qué. Está bien, ponla para ahí. No. ¿Qué hacemos? Soy tu novio, bro. ¿Eh? Soy tu novio. Ay, Dios. Es mentira. No se lleve. Ven. ¿Cómo que esta mujer anda mintiendo? Yo no confío en mujeres. No. No confío entero. Oye, el nombre es tuyo. Bonitillo. Míralo a mí. Soy un hombrecito feo, hermano. Dale un beso. ¿Eh? ¡Mira! No, no, yo no puedo. Estoy casado. ¿Por qué te dice mía así? ¿Cómo? ¿Por qué te dice mía así? No. No, yo no le tengo asco. Pero que tú te diciendo que es mía así. Ven a pa' acá cuando tú te hablas. Tú estás diciendo... Echa para acá. Aquí, aquí, aquí. ¿Tú me vas a besar? ¿Qué? ¿Tú me vas a besar? No. ¿Por qué tú te lo mojas? Porque yo te quiero besar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Besos! 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 No, no, ya no. No, no, ya no. ¿Tú estás segundero? Segundero no. Yo soy primetero. ¡Mírame a mí! Sí, dime. No, no, yo no te quiero besar. Oye, a los privados. ¿Tú? ¿A por si quieres? Apaga la cámara. Tienes que decidirte. Dale, Jaime. No, no, dale tú. ¿Qué? ¿Qué tú dices a los privados? Yo vine por ti, fue. Ahí está. Pues está bien. Puede ser también conmigo. Porque yo vine por aquí, yo no vine por él. Tú viniste por mí y yo estaba aquí. Exacto. Entonces tienes que esperar que la vena fluya, pues yo estaba aquí ya. Entonces. Entonces tú no sé qué me voy a ir contigo. Está bien. ¿Cómo todavía? Está todo manito. ¿Está todo manito? Dale, dale, dale. Manita. Dale, dale. ¿De calificado o calificado? No, dale. Todita pasa. Ah, tú pasa, tú pasa. Yo después veo. Que pase la siguiente. Esta grandota, grandota. Esa pasó sin que la llamen. Esta grandota, grandota. Pero tú dijiste la siguiente. Sí, claro, claro. Hola. Hola, Jairo. Hola, señor Jiménez. Huepa, ma. Pero tú sabes quién es la. Huepa. Ya lo encuentro con sabor. Pero el primo mío casi. ¿Yo? ¿Tú eres Jiménez? Sí. ¿De mil? No. ¿Qué tal? Estaba pensando cómo se llama los niños. ¿Cómo te gustan los tigres? No, porque van a tener el castillo. Jiménez Castillo. Ah, pues tú íbamos a tener hijos. Mi Jiménez es de segundo. Ok. Sí. ¿Podemos tener hijos? Sí, claro que sí. Sí. ¿Cómo llamo ese a tuyo? No. ¿Cómo se hace los muchachos? Ah, tú sí. Tú sí. ¿Qué te digo? ¿A qué punto te dedicas? Periodista. Sí. ¿Entonces cómo yo te voy a decir? Dale el micrófono a ella. A ver cómo ella lo va a ver. Ah, ¿cómo que tú vas a periodistar? ¿Eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Eso es periodista el plato? No, yo no sé, pero tiene el porte de... ¿Te parece cuando tú ves la televisión? No, porque si es cantar es así. No, porque... ¿Tú eres chimosas? No. ¿Tú eres chimosas? Eso no es verdad. ¿Cómo que no? No. ¿Hablan todo lo que ven? Eso no es verdad. Porque uno tiene que... O sea, hay que saber lo que uno va a decir y tienes que cuidar la fuente. Yo no puedo andar diciendo todo por ahí. Tú vas a decir todo, pero no es quien te lo dice. No. Eso no es ético. ¿El que funciona? ¿Cómo que te gustan los tigres? Así como él. ¡El diablo! Ya tú tienes la última palabra. Oye, yo lo he visto bailando con un sadoco. ¿Cómo que él baila? ¿Cómo que él baila? Dale un chica. ¿Tú sabes cómo él baila? Yo no lo he visto. Es que tengo minifalas ahí. No importa. Y ese hombre caramba a las mujeres ahí arriba. Uff. Te habloqué nivel. No, no. ¿Me voy o me quedo? No, no. Tú te vas a quedar en la esquina. Ah. No, ella no se va a quedar. No. Tú andas con la tuya. Tú no me puedes llevar a mí. Claro. ¿Dónde estás? Claro. Se siente en la esquina. No, pero ella vete, pero no te pongo a estar lejos. En la esquina, ¿tú sabes? Sin mucha bulla. Uff. Guau. Guau. Oh, guau. Oh, guau. Oh, guau. Oh, guau. Ya, 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 ya. Ok. Hola. Hola. Es que te digo, nace con eso. Ah, bueno. Eso, pero soy de enagua, ¿tú sabes? ¿Y los negros son cu**as? No, amor. Tenemos la baña caliente. Se puede romper. ¿Le damos una vuelta para que tú veas? No, no, tranquilo. No, no se rompe, mi amor. No importa. Yo pago otra lipo. Por ti. No te digo eso. Es que tú lo ves chiquito o grande, ¿cómo es la vuelta? No, yo también. Yo estoy mirando a ella. Su personalidad. Darte la vuelta para que él se termine, ¿tú sabes? Yo miro la personalidad, eh. Eh, eh. Darte la vuelta, mujer del diablo. No, es algo que te dejo. Ah. Oh, te lo voy a ayudar. Sí, se siente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tú lo has sentido ahora? No, mi amor. No tiene que meterme nada para sentir el corrientazo con otra gente. Ahí está. Ahí está. Mi Pamela en su tiempo. ¡Eh! 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 Mira, esa blanca. ¿Quién es? No, no. No entendí. No, yo tengo un oído tapado. Estamos grabando, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo te gustaría que él te ponga? En cinco, en seis, en siete, en ocho, en veinte, en diez, en todos los lados. Yo estoy jugando para poner la boca. No, mi amor. Yo tengo un dado. Lo que salga depende de la posición. Eso es lo que vamos a hacer. Me gusta eso, jugar. Guau, Verónica. Pero tú no eres fácil. No. ¿Tú sabes mucho? Sí. Eso me gusta. El que sabe no va a adivinar. Ya entonces, si seguimos hablando, ya lo vamos a dañar. ¿Qué hacemos con ella? Por la moral. ¿Dónde está? ¿Tú sabes? Hola. Hola. ¿Crees en el amor a primera vista? ¡Uepa, coño! ¿O tengo que volver a entrar? Disculpa que te interrumpa. Eso no a primera vista. Eso a primer segundo. Pues tú no he llegado bien. La primera. ¡Uepa! ¿Tengo que volver a entrar? No, está bien. Tú está bien. Ah, está bien. ¿Por qué tal si ella entra de nuevo de pala? La otra la mejor, no sé. Pero es a primera vista, no al primer c***. Ah, que siempre confundo. Hola. ¿Dónde tú eres? De Santiago. ¿Santiago? Sí. Oye, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ese tío son malas. ¿Qué? Ay, no. No diga eso. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dame una razón. Eso es mentira. Es el primo. Ah, pues no me ha pensado, ya me pongo un cuello. No. Ese es primo mío. ¿Cuál? Abraham. Ese mismo, ve. ¿Ese mismo? Ya tú ves. Ustedes tienen algo. Pero yo ni lo he mirado. ¿Te lo he cobrido? Pues así que va la vaina. Todas las veces. Me voy a callar. ¡Eh! ¿Qué pasó? Ajá, pero que me preguntes algo. No me quieres preguntar nada. Ya tú me hablas de un primo tuyo, que es Jenny Colombo. ¿Cuál es el primo tuyo? Ya tú estás pura villa con él y yo ni sé. ¿Qué fue lo que pasó con el primo? Pero yo estoy aquí. Una pregunta seria. En Semana Santa, ¿tú te desapareces? Toda pura villa con la familia. No, no, no. No, yo siempre me reporto en los estados. En estados. ¿Y a ti? A los estados. No, pero mire su madre. Ella se reporte en los estados. No es que yo me voy a tirar, bebé. Estoy aquí. No, pero yo te mando la educación para que llegue. Llega yo. Yo me voy a desaparecer también. ¿No se te va el internet ni nada? No. Solo que a veces se va la señal, pero el internet no. Siempre tengo internet. Mira, hablamos ahorita tú y yo. Entonces, ¿qué hacemos con esta pequeña? Bueno, ella se está desapareciendo. Sienta conmigo. No, no, no. Yo te voy a mandar la ubicación. Pero yo tú te fuiste con un primo tuyo y íbamos a salir. Ay, Dios mío. Pero tú viste que yo salí. Yo estaba aquí. No te preocupes que... No, pero tranquilo. No, yo no estoy preocupado para nada. Ella nos mandaba toda para la izquierda. ¿Ya tú sabes dónde vas? Yo voy a la derecha. Ah, pues ya. ¿Tú sabes? No, pero me estoy a la izquierda o a la derecha. Por donde estuve el camino más limpio. Bueno, si no estás no es ningún hermano. Hola. 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 ¿Cómo estás? Qué hermosura. ¿Cómo tú estás? ¿Qué tú buscas en una persona? Te miento. No, dime la verdad. ¿En una persona o alguien o una relación? Una relación. Bueno. Pues esto es difícil. ¡Dime germa! Pues esto es una dura ahí. ¿Qué tú buscas? ¡Cámbial, cámbial! De una persona. ¿Qué tú buscas en un beguisito? ¡Chinga! Vamos a que vamos. No, pero tú no tienes filtro. ¿Tú no tienes filtro? ¿Con qué? ¿La boca? No, no. Te voy a ayudar, mira. Mejor dale la pregunta tú a él. ¿Cómo así? Yo creo que lo estoy preguntando. Ah. Sí. Ok. Y... ¿Cuáles fueron tus últimas experiencias? ¿Tú estás soltero o soltero ahora? Sí. ¿Y disponible también? No, dile la verdad. ¿Qué? ¿Estás soltero? ¿Diponible también? Sí. ¿Por qué tú lo estás pensando? Porque hay mucha gente. Tengo que conocer. Tengo que conocer. Tengo que conocer. ¿Cuáles son tus planes de fin de semana? Hoy no es martes o miércoles. En verdad es miércoles. ¿Estás bien? Ah, mañana tengo un party. ¿Cuáles? Justamente con mi ex. ¡Ah! ¿Cuál es la ex? ¿Cuál es la ex? ¿Tú conoces la ex? ¿Cuál es la ex? ¿Cuál es la ex? ¿Cuál es la ex? La ex de parte de gente. ¡Ah! 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 Ya pasó. Ya pasó. Yo no cuestiono esa vaina ni me importa. Sí. Está bien. Mira, mira. Una, yo no tengo ex. Yo me reinicio. Es seguro. Ah, bueno. Yo me reinicio desde que terminó la relación. Pues a mí no me importa. Yo quiero el presente. Ahí está. Bueno, hermano. ¿Qué él tú le ofrecerías para un presente ahora? Un futuro y toda esa vaina. Que tú quieres, es la pregunta. ¿Cuánto que él le gusta? Cuánto, cuánto y... Y se... ¿Cuál es la cartera? ¿Pasame la cartera y la cartera? No, 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 no. Mira. Ya, no tengo nachi. No tengo nachi. Ella está bien, ella está bien, ella está bien. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a poner por ahí. ¿Dónde estás más sucio o dónde estás más limpio? Vete por la cerita. Perdón, pero ella está bien, ella está bien. Vete paliquiela, ven para acá. Yo te hago, dale. Paliquiela. ¡Ey! No te... Sí. Ella... Un poquito de problema, un poco. ¿Continuamos? Hola. ¿Qué es eso? Eh... Te cuento ahora. No. Espera, ya estoy aquí. ¿Cuáles son los otros dos deseos que te faltan? El diablazo. Mira. Yo no sé ni en un tiraco. A mí una mujer no me ha mandado un millón de pesos. Ok. ¿Solo son dos deseos? Bien. Ya el primero está aquí. ¡Wow! Ok, entonces esto ahora. Eso es para que vayas escribiendo nuestro futuro. ¡El diabo! ¡El diabo! Espérate. Espérate. Espérate, cuidado con lo que dice porque si no te tengo que evaluar soy yo. No, déjame escribirlo para que lo vayas leyendo. Sí, sígueme diciendo. Ya te lo dije. ¿Lo quiere escribir? No, no, que lo guardes. Es que... No, pues yo lo escribo. El futuro es brillante. Y es rosado. Como tu blusa. Exacto. ¿Dónde tú eres? De Venezuela. Ok. ¿Tú sabes cocinar? ¿Te gusta a ti o a mí? No. Yo tengo... Sostengo el micrófono y ya. Ladra. Digo, habla. ¿Qué? ¿Tú sabes cocinar? Claro. ¿Qué tú sabes hacer? Pastichos. Arepas. Sé hacer moro. Locrio. Lo que le gusta a los dominicanos. Es un locrio, co... Tú le vas a ponerse a callar el locrio. Me gusta... Ni digo nada. No, pero dilo. No hay problema aquí. No, no, no. Háblame claro. Aquí está mi familia. Sí, 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 sí. ¿Tú esa masa? Sí, sí. Es para mí el locrio. Es para mí el locrio. Yo no voy a comer. ¿Tú cómo sos? Yo no quiero invitado a mi casa. Ok. ¿Y qué te hacía cuando estaba ayer en Venezuela? ¿Hace cuánto tiempo tiene aquí? Unos cuantos años. ¿Cuántos? 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 Vino ayer, vino ayer. Es recién llegado. Como seis. ¿Seis años? ¿Cuántos niños tú tienes? No tengo. Le falta eso aquí a un dominicano. Vamos a ver si él califica. Soy yo que te voy a hablar. ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó ahí? Es que ya vamos a acartar aquí para entrar para el baño para llevar esa película. Ah. Lo pillo con los sacos aquí mismo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! No, 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 no. Yo te dije. Yo te lo dije que el futuro era brillante. ¿Qué es lo que? Dime tú. ¿De qué? ¿Nos quedamos con eso? A la izquierda, a la derecha, ¿dónde voy? Está bien, dale. ¿Para dónde le vamos a dar? Dale, vete por ahí. No te metes con nadie porque no te lo pegas. No, pero... No, el que tú quieras. Elíjelo tú el futuro. Elíjelo tú. Dime, ¿cuál tú elegís? Yo le voy a escribir porque tú lo quisiste. No, no, vamos a ver. No, no, elija el que tú quieres. ¿Cuál tú quieres? Pero él es el que tiene que elegir. Tranquilo, ¿tú quieres la última palabra? ¿Te he escrito? Soy yo, que tengo la última palabra. ¿O ahorita tú lo ves? No, no, no. ¿Tú se le damos la última palabra? No, ¿qué sabe? Dénsela. No, yo no. No, porque yo digo lo que tú me dices. Dénsela. Yo no. Dénsela, dale. Él es el que tiene la última palabra. Te amo a vos. Dale. Tranquila, que si te fuiste lo te vamos a devolverte. ¿Qué ves? No, no. Te fuiste. ¿Qué? Guau. Usted te ha caído algo. Guau. Guau. El papel que te envuelve es un bombón. Guau. 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro. Me alegro, que bueno. No tiene nada que preguntarme. O te tengo que preguntar algo así. Cuéntame tú, sí. Pregúntame, pregúntame. ¿Qué te interesa saber? ¿De qué tú vives? ¿Qué tú haces en tu vida? Con tu vida. A otra pregunta. No, 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 no. Con el bajo. Espero que eso es lo que me interesa. Yo voy a decir lo que voy a cantar. Yo soy tiktoker. Ajá. Incluente. Y... No, no. Renta vehículos. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿No puedo hablar? Yo rento vehículos. Rento vehículos. Rento vehículos. Sí. Ah, mira. Yo quiero una jupeta, en verdad. Estaría bueno hablar contigo de eso. A ver, las tijunas, ¿tú no andes con una? Yo ando en un carro. ¿En un carro? ¿Qué carro? ¿Un corola? Sí. Esa que la llave es un carro. Sí, pero se ve como humildad en tu cara. ¿Que no se ve? No, no se notaba ahí cuando yo dije que era un corola. Ah, pero yo ando a pie. Bajo el rostro. Yo ando a pie. Ah. Créeme que hay humildad. Créeme que humildad hay. ¿Tú no sales conmigo en ese carro? Claro que sí. Pues oye. Una pregunta, una pregunta para ti. Ajá. Para ti, ¿qué es un hombre? O sea, antes de que de contenido, lo que tú me vas a responder, responde a lo que ves. Bueno. ¿Qué es un hombre? Tiene una cámara ahí, lo que tú sientes en tu corazón. ¿Qué es un hombre para ti? Una persona que resuelve. ¿De qué manera? Oh, monetariamente, en su hogar, en otros aspectos. ¿Te caches y resuelve y da trompaja? ¿Tú aceptas eso? No. Ok. Sin la trompaja. ¿Un hombre que resuelve nada más es eso ya? ¿Qué es de cuál tú ya? No necesariamente. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hacemos con ella? Dale, dale. ¿Eh? Dale. Pero que le des pa' que es un de diablo, izquierdo o derecha. Allí. Ah. Tranquila, ven por aquí atrás. ¿Cómo? Eh, hermano, tranquilo. ¿Cuál es miedo? Todas son tuyas. Bienvenida. Hola. Hola. Sí, sí, tal vez voy a llorar. ¿Tú tienes algún problema en los dientes? Que te ríes tanto. Está bien. ¿Cómo te gustan los ojos? Me gusta que... Habla bien. Habla. Eh... Me gustan los ojos. ¿Qué pasó ya? Está como me miras. Está tomanita. Pero yo no he terminado. Empieza de nuevo. Bienvenida. Hola. Hola. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿A qué te voy a dedicar? Yo soy ladrón. Ay, a mí me gustan. Que tengan mucho cuento así. Yo dije que robo. Yo dije que robo mucho. Pero el que robo tiene que tener. No, yo robo celular y vainita, eh. Y lo vende. Porque tú no te lo quedas. Sí, pero esos dos mil pesos dan para nada, ¿no? Mmm... Sí dan. Para ir para... Bueno, para ver que no dan. Pero tú sabes, podemos ir a la pulga y sacar ropa buena de ahí. ¿Cuál dinero tú tienes? 22... ¿No eran 12? Tú sabes, eran... A veces uno se divide para... Hace muchas cosas malas. Mmm... Ay, Dios mío. Ok. Vamos a ahorrar unas palabras, mi amor. Alita. Dale, dale, dale. ¿Para dónde? Afuera. Oigan que lo que es mi gente. Ahora vamos para la segunda ronda. Ahora tiene que eliminar un par de mami chulas de las que él le dio que sí ahorita. Ya tú sabes. Donate en la casa. Escúlseme. Está todo malito. Música, dinero, talento que yo le llevo. Ah. ¿No sos mona? Está todo malito. Si no, esta no es ninguna. Eso es, eso es, eso es. ¿Qué tú piensas cuando tú te la encuentras? En que yo estoy buenísima. Estaba bueno. No, no, no. Repito. ¿Qué tú piensas cuando tú te la encuentras? ¿Qué tú piensas? Que yo estoy buena. ¿Tú también tú mismo? ¿Verdad? Bueno, mis ojos según yo son míos, sí. Ok. O sea, tus ojos son tuyos ya y no te da nadie más. A según te lo he entendido. ¿Cuánto tú ganas, Merzuel? Porque tú quieres saber. ¿Cuánto tú ganas, Merzuel? El imitado es por varias. ¿Por qué? Porque es por comisión. ¿De banquea? ¿Te dedicas? Yo me vendo. Mentira. ¿No me acuerdo? No, mentira. Ok. ¿Te ayudo? Sí. No me respondí todavía. ¿A qué te dedicas? Yo vendo dulces. Galletas. ¿Happy? No. ¿Tú vienes happy? Galletas normales, dulces. ¿Son normales, son dulces, son happy? No son happy. ¿Happy que te ponen feliz? Bueno, tienen azúcar, sí te ponen happy. Ok. ¿Cómo se llama en la galleta? Eh, la galleta. ¿Brownies? No. Bueno, yo hago brownies, pero me especializo en galletas. Eh, ¿y la cédula? No tengo aquí, no tengo cartera. ¿Y esas de todas? Eh, me lo hice honor a mi abuelo. ¿Y este? A una pareja que me causa mucho daño. Bueno. Sí, yo... ¿Vas a estar tú con una sufrida ahora? Ella me ha meto la malla desde el chiste. Me hiciste así. ¿Se queda? ¿Tú te quedas? ¿Cómo? Te quedas con nosotros. Digo con él. Sí, claro. Dale. Rávalo. Ridículo. Ahí viene la red. ¿Y por qué tú te ríes tanto? Puede ser mi sueño. Mírame a mí, no a él. ¿Te gusta él? No, te estoy viendo a ti. Sí. Hola. Hola. Me dijo un pajarito. ¿Eres maricón? Que yo te gustó. ¿Tú me gustas? Ajá. ¿Se te va a dar cuenta de que tú me gustas, no? Pues revísalo. Y él no habla. Él me dijo otra vez que no. Es él. ¿Qué tengo que tener para gustarte? Depósitame. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, yo sé a lo que tú digas. ¿Me volteas? Mándalo conmigo. ¿Cuándo tú me vas? ¿Cuándo tú me vas? ¿Cuándo tú me vas a poner? Dije, mira, papi, ponte red de un viernes. Valde cero. Valde cero. Valde cero. ¿Y la cifra delante? ¿Tú vas a ganar? No, pero tú eres malo. ¿Tú entiendes ese término de calle, no? Oh, oh. ¿Cómo malo? Que tú eres un malón. ¡Epa! ¡Qué lindo! Y a mí me gusta un malo. ¡Epa! ¡Ela! ¿Qué haces? Dame tu mano. Las dos. Mírame eso, mírame eso. Te veo. ¿Tú sabes mentir? Sí. Dime que tú me llamas. Te amo. Diablo. Bye. No me mientas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bye. Me mintió. Bye. Fingidora de amor. Hola. Otra vez aquí. ¿Eh? Espérate que me friega. ¡Ah, bueno, pero muchachos! ¿Qué pasó? Perdón. ¿Te ayudo? No, ya. Gracias. Yo no quiero tu ayuda, quiero la de él. Ah, vale, vale. ¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es? Los arreglé para ti. Me gusta la de todo. ¿Es verdad? Uh-huh. No he vivido esa experiencia, pero sería género. ¿Cómo que no? No. A la mujer te diría que tú tenías como que no tal. Dime algo sincero. Me gusta. Olvídate de la cámara, di que sí o qué. Eh. No hay cámara, no hay cámara. Eh, me gusta tu Mercedes. Es que yo soy periodista. ¿A ti te gusta lo que yo tengo? No, pero yo tengo lo mío también. No tan alta gama, pero tengo lo mío. ¿He prestado el Mercedes? La mía no. Bueno, lo mío no, porque no tengo una Mercedes. Ok. ¿Qué hacemos con ella? Ella está todo. Si te quitan el Mercedes, podemos vender lo mío. Ella está todo. ¿Y debe tres pagar ese Mercedes? Se lo están casi. Lo vinieron a buscar, se llamaron. ¿A quién llamó? Mira, le dio todo así de todo. Cualquiera. ¿Cuál es tu gana? ¿Pensual? ¿Yo? Sí. Eso no se dice frente a cámara, pero trabajamos arduamente. ¿Tú bailas? ¿Tú bailas? ¿Tú bailas? Pachata, merengue. ¿Tú no da tu pasito ahí? Un poco. Dale ahí. Eso, eso, eso. No, eso no. Yo no bailo eso. No. ¿Por qué? Porque yo no bailo. Pero loco, ese tipo está pegadísimo. Como de Chile. Como de Chile. Es duro, eh. ¿Papera? Tan, 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 tan. Tampoco. Cuando yo canto, usted baila. Dale. Dale. Levanta de papera y a toda esa gente. Dale. ¿Es verdad? Ah, él no canta. Es lo que tiene el micrófono, eh. Yo lo que vive es mucho. Ah. Yo no canto. No, vete, vete para allí. Para la mujer. No, a ella, mándale el pacitico. No me la pongo a llevar ya. Ah, no, pues mándale a todos. Me callé. Ves con Dios, sí. Otra vez contigo, bebé. Opa. ¿Él te ha casado? No me importa. Yo me voy con él, con ella, con todita. Hacemos de todo. Ah, pues tiene dos. Sí. Mira, yo tengo las dos cosas que tú necesitas. ¿Qué tú tienes? Pero eso son dos hoyos. Soy ninfómena y... ¿Qué pasa? ¡Ninfómena! 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 Es ninfómena que se llama... No, 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 no. No. Wait a... No, ninfómana. Ninfómana. Exacto. I'm sorry. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Yo soy con c***. ¿Qué tú eres? Soy ninfómena. Como quieran lo dije mal. Pero... Tengo dinero. Tengo una cuenta y ¿cuál de pesos? No, tengo los cuartos para echarle la reserva de la Mercedes por unos tres mil nada más. pero el que sabe y mi vaina aquí para que me dejen entrar para que me entrejen entrar a los delitos ¿sabes? la cedula ¿tienes tu cuchillo? ¿qué? ¿cuchillo tienes? no more ¿tú no sabes cómo dicen a mí? ¿cómo? hay problema porque para más la pelea más que el diablo no mi amor yo no ando en esa me quito esta suña así y hay problema ¿pero para pelear con quién? con nadie contigo la Gigi si no ando en esa mira tú te imaginas la Gigi comiéndose este chocolate y tú dándole sería el final ¿pero por qué vienen esas personas a la conversación? yo no sé yo no sé ¿y entonces? no sé yo no tiene que comer ¿no vas a ver? compadre está bien dale compadre ¿por qué entonces? tú estás cuidando la Gigi no me importa ni Pamela ni la Gigi ¿qué me importa? el tallo de él lo que él tiene dentro de las dos piernas lo que yo sé que me voy a comer lo que es ¡ay! no lo adivinen eso es un **** de verdad así que me gusta mi amor una pregunta entonces ¿qué hacemos con esa pequeña? dale **** un poquillo entonces ¿cómo se llama el coño? ¿le gusta la ****? ¿oye cómo que dice entonces? ¿oye cómo que dice? música y manejo el dinero es que yo le llevo está todo bonito ¿no le parece que va a la vuelta? dale 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 yo lo he dicho pero no todo dale está bien ponla pa' llevar ¿eo? ya muévelo gracias ¿qué? 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 ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? entonces yo tengo una pregunta a ti loco ¿qué vamos a hacer con todas esas mujeres que están ahí? ¿tú no piensas llevártelas todas? ¿tú tienes un carro también? ¿dividimos? no yo me llevo una yo no sé si te haga yo yo llevo oh yo me enamoro ¿te enamoras o te enamoras? sí sí lo hemos notado en las redes que tú te enamoras que pase la siguiente por favor ¿qué es lo que? hola ¿qué te está pasando? el hueso ¿está pasando? mira una pregunta que se me olvidó preguntar aparte de sexy ¿qué más tú eres? egocéntrico yo vine para que tú me hables claro yo quiero saber para dónde que tú me vas a mandar ahora ¿para la izquierda o para la derecha? para la cabaña ¿tú has ido a San Isidro? no ¿la escuelita no? ahora ¿al Trilí? ¿tú no has ido? he pasado por ahí no, no son muy barriadas locas llevan todos los días pero para ese para San Isidro por eso te digo he pasado nada más le he visto hacer el nombre ¿qué ha ido a Trilí? no sé yo nada más veo la lucecita ¿y quién te lleva por ahí a ti? nadie ¿qué enfoque te dio? ay Dios mira por ahí debe haber hasta tela de araña araña ah pero qué casualidad la que viene aquí no hace nada ninguna no, no yo no sé wow son muy santas estas mujeres cerradas gracias a Dios ¿no me ves la oreja? sí, sí claro que sí claro tenemos todo y te estás pasando te estás pasando te gusta mucho ¿te gusta? la pregunta no me había respondido ¿cuál? ¿qué te hiciste? mi ex ¿hace cuánto? espérate ¿quién es que me va a preguntar? a ti no te importa no, no porque lo veo a la dos el problema es responder ya, responder ¿quién te lo ves? hace unos cuantos meses pero ya yo te dije ¿está bien? sí ¿con nosotros? ¿con qué? ¿con nosotros? ¿contigo? ¿café colado? no ¿colado? ¿cuál es el tuyo? yo no mira me llevo aquí mi café pues síguelo agarrando yo solo sostengo esto síguelo agarrando entonces ¿va o no va? ella va pero no conmigo no te preocupes que te está pasando por otro lado ¡guepo! está bien ¡guau! aquí es donde aquí es donde llega ella ponele stop ¿por qué? vename a mí está bien hola hola ¿cómo tú estás? muy bien hablo que lindo tú eres tú me darías un beso si yo te lo pido no aquí ¿cómo que no aquí? no aquí espera aquí para que el público vea nuestro amor y todo esto me llama ¡ay! ¡estosa es loco ¡estosa es loco es loco la pate街 ¡estosa es loco que pasa es loco ¡estosa ¡ay! 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 cogió aire más jajaja jajaja tal vez más aire que un compresor jajaja vamos allá vamos allá sí ajá estamos tiempo ¿qué tú mirabas? No, los tatuajes son muy bonitos. ¿Qué dice el tatuaje? ¿Qué dice? Bueno, echemos pa' la caca, le acabamos de hablar también. ¿Qué dice? ¿Qué dice el tatuaje? Mira, él es un hombre casado. Pero, ¿por qué está aquí si está casado? ¿Por qué es un charlatán? Yo no sé. Esos no son mis problemas. Es un problema de él, el que está apoyando. ¿Pero lee el tatuaje, muchacha? Digo, ¿qué dice el tatuaje? No, pero quítate la vaina, por favor, para que ella vea. Él tiene más tatuajes. Sí, quítate. No, no. Quítate eso, eso. Quítate. Yo me lo subo. Quítate. ¡Que se lo quite! ¡Que se lo quite! ¡Que se lo quite! ¡Que se lo quite! ¡Uf! ¡Diablo! ¡Qué bestia! ¡Mira! ¡Ay! De cerca, de cerca. Para acá, la cámara no se ve ahí. Sí, por favor. Quítate el tatuaje. Sí, para acá. ¿Quién es ese? ¡Uf! Mi papá. Pero tú estás viendo ese? ¿Y el del pecho? Sí. Tú tienes el pecho también. Sí, sí, sí. Mira. ¿Cuántas partes? ¿Cuántas partes? ¿Cuántas partes tú tienes? No, pero dime. ¡Álvaro! Mi cuello, mira. ¿El cuello? Mira el del cuello. Sigue ahí, ahí. ¿Oíste? El cuello lo vi. ¿Quién es de niña? No, no. ¡Oh! Él es el que está tímido, no sé por qué. ¡Oh! ¿El diablo te intimidó? ¡Wow! Oye. Esta ganó ya. Cosa querido Naty ha hecho. Mira ahí en el otro brazo. Tú también tienes tatuaje. ¿Eh? En ese brazo. ¿En cuál? Pero yo tengo tres brazos. Sí. Bueno. Vamos a ver los otros. ¿Qué tú dices? Estás muy curiosa. No, pero tú sabes. ¿Y ese mojadito seco? Entonces dime tú. ¿Tú te vas a quedar con ese tigre? Si él quiere, claro. Mira. Lleva. Mira. 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 ¿Cuánto es tu gata? ¿Cuánto es tu gata mensuales? En verdad yo gato todo. ¿En salón y bailamos con tu gata? Yo no voy al salón. Dime tú. Vamos allá, vamos allá. Toma tigre. Entonces. Mira. ¿Tú gato mensuales en verdad? ¿En cuánto vas? ¿En cuánto vas? No, yo voy a tu papo en verdad. Sí. ¿Tú te puedes mantener así? Tú eres el coso. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no estoy contigo para ver este cuarto. Si tú me lo quieres dar, ese es tu problema. Ahora, pues no lo quieres. No, yo sé todo lo que tú me des. ¿Y tú qué me ofreces? Todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Todo lo que yo quiera. Claro. Y si el que quiere, ¿cuál te hace yo? Bueno, vamos a ver cómo trabaja para eso. ¿Qué hacemos con ella? ¿Nos la quedamos o se va? ¿Tú sabes quién le quedas? Yo creo que... No. Porque la cuestión es para ti, yo creo que tú te la puedes quedar. Yo creo que tú también. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Piérame lo dije! 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 Yo te voy a decir algo. Yo soy una persona... Vamos a hacerlo, mira, vamos a hacerlo mejor. Yo soy conforme, yo soy chillin. Yo también. Es verdad, ella es muy baila para mí. Tú me entiendes. Oye. Oye lo que vamos a hacer. Oye lo que vamos a hacer. No, no insiste. Escucha. Escucha. Tranquilo. ¿Y qué ella elija? ¡Está bien! ¡Está bien tú! ¡Vuelve a él! Pues ya. ¿Viste? No ahorramos palabra ahí mismo. Esas son venas del diablo. O sea, lo que ella está diciendo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Ya, ya, ya? Oye lo que pasa. El problema de tú soy yo. ¡Ah! Yo soy una persona demasiado incómoda. ¿Me entiendes? Te voy a ayudar, te voy a ayudar. Lo que pasa es que ella ha pasado mucho y no puede entrar todas. Porque él solamente va a elegir una sola. Ok. Ah, ese sí es verdad. Está bien. Esa es la razón. ¿Tú entiendes? Esa es la razón. Esa es la misma. En verdad, él es sobre nosotros, él ha quedado contigo. Si tú supieras que mira, te lo puedes. Pero no se puede. Está bien. Así que mi amor, un abrazo, un placer. ¡Dame un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Wow! ¡Qué linda! Hola. Hola. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Estás bueno? ¿Para? Sí, aquí. ¿Cómo que? ¿Para como que? Yo ni te voy a responder. ¿Por qué no? ¿Tienes que responder? No, yo no tengo que responder eso. ¿Claro qué? Un muchacho. No, porque tuviste algún formato ahorita de que te gustan los cuartos y la vayan a cuéntame. Ajá. Yo no te dije eso. Cuéntame. ¿Pero que tú quieres que yo te cuente? Algo diferente que no me haga pensar así de ti. ¿Qué es lo que más te gusta de él? El flow tiene un flow duro. ¿Qué más tiene duro? El flow. ¿Un flow duro? Tiene el flow duro, sí. El flow. ¿Solo el flow? Ese tatuajito ahí está chulo. No, pero sí. Está exótico. ¿Es duro? Exótico. ¿Y a ti qué te gusta de ella o no? Está bien, manita. ¿Vas para la gira? No, porque ella es bonita. Ah. Ella es bonita. Su forma de pensar que no me quede bien. ¿Tú conoces la ex? La ex. Yo creo que sí. ¿La mamá de él? La mamá de él. Bárbaro. Pero tu mamá tira... No tiene **** para mi mamá. Espérate, ¿cómo así? Espérate, ¿qué tú dijiste? Que tira menores. Ah. O sea, que tira de edad. Era de edad que iba a decir, eh. Bueno. Mucha casa. ¿Qué vas a hacer entonces? Tú no eres menor cuando año tú tienes. 12.000 por 3. No, pero tienes que decidir de cuál es. La edad que tú dices ahí. Porque estás mayor de verdad. No. Está bueno. ¿Tú no tienes la edad, no? No, yo no he dicho nada. Ok. No, me está borriendo. No, pero tú no tienes cara de 13 años. ¿De qué yo tengo cara? De grande, de mayor. ¿De qué? ¿A dónde el diablo? De mayor. O sea, ¿a grande de qué edad? De edad. Estamos hablando de edad. ¿De cuánto? Yo nunca le voy a hablar de edad. ¿De cuánto? 25, 23. Dale, dale. ¿Te vas? ¿A dónde le doy? Dale. Dale, dale. ¿Pero a dónde le doy? Dale. Dale. Elige. No, tú decide tu camino. Elige tú. Elijo yo. Voy pa' acá. Ve, si me ha decidido quédate conmigo, te quedas aquí. Son brutas. Estoy llevada de una lana y de estos, muchachos. Oh. Hola. ¿Qué es lo que? ¿Cuántas que él tiene que eliminar? ¿Venezuela, no? Sí. Ok. ¿Cuántas eliminado? ¿Como 20? No. Para que te sientas afortunada si te elijo. Como 3. ¡Cautorra! ¡Ponchline! ¡Ay, co**! ¿Ustedes son primas? No. ¿Hola? ¿Vine juntas? ¿Vine juntas? No entendí. Ella es prima tuya. No. ¿Mio? Vamos a mover la cámara de nuevo. Revisa. ¡Wow! ¿Tú viste eso? No, no. Yo no vi nada. Gracias a Dios. ¿Cuántas es que has eliminado para yo saber qué va a pasar conmigo? Como 15. En verdad, en verdad. ¿Te digo lo que me dijo? Que él estaba parándote a ti nomás. Yo no he hablado contigo, hermano. Yo lo siento, en verdad. Mira, ahora entré con un lentecito para verme más intelectual. ¿Sabes quién se pares? ¿Al quién? Cuidado con lo que tú vas a decir. Cuidado con lo que tú vas a decir. ¿Al quién se pares? No sé, ya. Mi intimidad. Qué bueno se había olvidado. ¿Qué hacemos con ella? Ella había disque intelectual, yo no sé para qué. Bueno, toma. Habla. Tu turno. Habla conmigo. Conquístalo. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? No, a mí me gustan las cosas bonitas. Que me hablen bonito. A mí no me gusta mucho. Regala flores de todo. Exacto. ¿Yo regala flores? Sí, te evito. Pues bien, ¿regala flores? Sí. ¿Yo? Claro. Tú mueves puertas y yo regala flores. Yo vine a conquistarte, pero tú también me tienes que conquistar a mí. Claro, claro, claro. Pero cuando yo conquistarte, tú tienes que gustarme. Ah, bueno, pero si no te gusta. Yo no he dicho que tú no me gustas tampoco. Yo te pregunté qué va a hacer conmigo porque tú nada me has eliminado tres. Claro. Y eran cuatro. Y yo soy la última. ¿Y cómo tú sabes? No. Falta alguien. O sea, había que eliminar cuatro. Claro. Pero son más. O sea, hay más. Bueno, en esta ronda son cuatro. Ajá. Yo creo que soy buena candidata por lo menos para que fiega allí en la villa. Ponla por ahí. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Ponla por ahí. Duda carla, ¿verdad? ¿Tú no vienes a gallero que le gusta el amor? Claro, el amor. Pues ya. O dale. Tú te vas con el loco para la villa. Bueno, manito. A ver si está difícil la vuelta. Te llegan las tres que tú elegiste. ¿Qué te vas a hacer? O sea, lo voy a poner más fácil, la verdad. Una por una. Ustedes van a decir, ¿qué ustedes ven en un futuro? O sea, conmigo, ¿qué ustedes ven en un futuro? Una por una. Breve. Ok. Un futuro con mucho progreso. Ajá. Y ser feliz. Ok. Y conocer muchas cosas, aventurar mucho. Ok. Realmente yo no me precipito a las cosas. Yo es lo que vaya sucediendo el día a día contigo, conmigo. Si me quiero conmigo hoy, conmigo mañana y pasado y votarme después. Y el pensamiento de mi vida, cu** por todo lo lavaré. Creo que sabe. Bueno, a sinceridad, vamos a hacer mucho tiktoker, vamos a bailar mucho, mucha discoteca, mucho humo. Tú dijiste que vamos a tener dos muchachitos, que se van a llamar, el apellido hace Jiménez Castillo. Ajá. Eh, ¿qué más? De vez en cuando te voy a mantener. El diablo. Claro, porque vienen en temporada baja. Y nada, vamos a ser felices y a gozar mucho de la vida, a conocer. Ve, yo iba a decir que le faltó lo de los cuartos y la verdad. Mira, lo primero que ella te entró fue hacer tiktoker. Ella lo que quiere es pegarse contigo. Oye, ahora. Tú vas a ser que son las mujeres celosas y de haters. No, no es mentira. Cuando tú y yo los míos callas, si tú la quieres meter bajo la mesa, ahí vamos. La guerra de los sexos, siguen. Si tú me quieres, lo mío o lo tuyo, vas a ser callado. Si tú me quieres, vas abajo de la mesa, ahí vamos. No necesitas publicarme, para coger sonido, como esa mujer. Oye, lo que ella te dice. ¿Puplicar? Eso. No, 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 no. No hay niña 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 niña. No, no. No, no, él puede cantar, dale, dale. Esa es verdad. Ya, ya, yo dije lo que yo quería. Porque tú traes demasiado amor, tan rápido. Tú no me hablaste de, vamos a darle amor, vamos a darle el dinte abrazado. Y si a mí se me para. ¿Se va o se queda? No, no se va. ¿Se le va o se va? Se le da y se va. Ah. Se le da y se va. Se le da y se va. 12. Espérate. Ah. ¿Tú eres open? La más reposición. ¿A qué nivel? Open. Al 200. Yo creo que sí. ¿Tú eres open? También. Ya tengo algo en mente. Dese un besito. No. Entonces ustedes no son open. No, no, no. Es una. Claro, es lo que tú quieres ver. Es una. Por eso no hay que verlo. Si no tienes que decir, vámonos y ya. No, es una. Es una. ¿Una? Yo no sé tú, pero yo estoy enfocado en lo mío. Velo, bebé. Velo, bebé. Y esta mano sea de otro tipo. Sí, no es esa mano. Pero ven acá. A ver a ti que yo te estaba agajando. ¿No agarra ese tipo? Ah. Perdón, mi amor. Perdón, bebé. Ya tú decides. Si te quiere y seca, te va. Ahora, si crean esta compañera, yo te hago el coro. No, ya no. 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 ¿Qué va a hacer? Elijan ustedes. No, ¿qué va a hacer? Yo hago lo que él diga. ¿Piedra y papeles tijeras entre ustedes dos? No, ¿qué va a hacer? ¿Quién se queda con Donati? Lo importante es que no se quede. No. Mira, ni ella se llama Pamela ni yo tampoco. Oh. Velo ahí. ¿Y de dónde ella se hace el otro? Ah, tú sabes. ¿Cómo así, bro? ¿De qué tú me hablas? Te estoy hablando que lo que quiere es sonido. ¡Oye! ¡Pelea, pelea! ¡No, pelea! Lo dije que pelea. ¿Tú te atreves? ¡Ven acá! No, porque hay una prima mía también. Lo que ella dijo eso es. Venga, quiero tu opinión. Ven acá. Bueno. Ah, la que te dijo hola. 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 ¿Qué tú piensas? ¿Cuál te queda mejor de las dos? Mírala a ellas dos. En verdad es que me cae mejor de las dos. A ellas dos, mírala. Yo me caigo bien. Oye, te voy a dar un consejo, te voy a dar un consejo. Esa es la tuya. Ah, ¿tú me estabas ahí? No, no. Te voy a dar un consejo. Yo creo que tú deberías, creo que tú deberías sacar y ayudarte con esa. Sí, es verdad. Yo creo que tú deberías descallarte la boca. Vale. Pues bien, ¿qué tú piensas? Mírala a ellas. ¿Con cuánto crees que yo me debería quedar? ¿Y con quién? Conmigo. Ah, mire. ¿Se la va? ¿Está entendiendo el sistema? ¿Y para qué? ¿Por qué tú la trajiste? Escucha la pregunta. La formula. Dale para allá. ¿Qué tú piensas de una de ellas dos? Ahora le mostré a mi prima. Dale banda al amor tuyo y mío. Está bien, está bien, está bien. Olvídate de eso. Está bien. Olvídate de eso. Sácale de tu mente. Está bien. Piensa una de ellas dos. Ninguna. Ah, del diablo. Pero es que otra vez te hago la pregunta. Está bien, está bien. Olvídate del amor que no tenemos. Está bien. Que no va a pasar. Ok. No va a pasar el amor tuyo y mío. Está bien. O sea que sí, Hugo. No, no. Ni hubo ni va a pasar. Ah, ok. Está bien. O sea que es presente. Ni pasado ni futuro. Está bien, está bien. Recreo, recreo. Ya, recreo. Ya, recreo. Te creo. Te acabó el tiempo. Te creo mío. ¿Te puedo preguntar ya? Está bien, está bien. En fin, no tenemos nada. Está bien, está bien. O sea, tú y yo no somos nada. Está bien. Entiendes. Yo no te necesito en mi vida. Ay. En fin. Piensa en una guía. No, no. Yo le voy a hablar porque ella no te entiende. ¿Sabes? No, agárrenme aquel favor. Pónselo al micrófono. No, porque es mi prima. Hay un cariño. Es que ella no te entiende mucho. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Creo que me entendí ahora. Sí. 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 ¿Entendiste? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Entendiste? No. ¿Qué tú piensas ya? ¿Qué tú piensas? De una de ellas dos. En verdad ya están duras las dos. Pero elige una. O sea, por mí elige una. O sea, yo te quiero. Es verdad. Tú me quieres. Pues bien, elige una de ellas dos. Está bien, está bien. Team Marino, Team Marino. Está bien, está bien. Dale. Eh, la voy a elegir a ella. ¿Elegir a ella tú? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Desarrollo. Bueno, porque ella está buscando un futuro contigo. Es verdad. Por ella también está buscando lo mismo. ¿Y quién te dijo a ti que él quiere un futuro? Bueno. ¿Qué tú quieres? Ve. Diablo. Y el beñ** no hay recreo. Estás a la puerta para la de ella, ¿sabes? Ok. Hay que ver esta puerta, de verdad. ¡Oh! ¡Belua! ¡Belua! No, mi amor. No ando en esta. Esto no ha improvisado. Y juega la artista, hombre. Ok, ya. ¿Cómo es? ¿El que mucho habla? ¿Ella te ha convencido? Vamos a trancarnos los tres en el baño. ¡Oh! ¡Oh! Oye. ¿Qué? ¿Se quieren trancar las tres en el baño contigo? No. Ella me dijo que el que mucho habla poco hace. Y yo le dije, vamos a trancarnos los tres en el baño. A ver cuál del niño aguantamos. ¿Esto está de acuerdo? ¿Escutan eso de verdad? Sí. Vale. Vale. ¿Eso es el cuarto? No. 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 A ver, mira. Si la tres está de acuerdo y tú estás de acuerdo, ¿te puedes quedar con la tres? ¿Qué tres? No. Pero tiene que ser con la tres en el mundo. Con la tres. Mira, te voy a dar un consejo. En... Cuidado. Con ella. En verdad. ¿Qué te digo? Ella está bien. No, no. Se me emprega. Se me emprega. Claro. Yo quiero a la familia. Se me emprega. Claro. Tiene que aceptar la familia. Claro que sí. Ella va a hacer todas las fotos para pelear. Pero ya, decíle tú en verdad. ¿Cómo yo peleargo? Mira. Mira. Ella es tu prima, ¿verdad que sí? Ella te quiere primir. Ella no quiere... Ella no quiere que te haga coro para acá. Así que decide tú, morey. No, no. No pierde el tiempo. Toma, te voy a quedar con el bravo. Oye, ¿lo que vamos a hacer? Me estás jocando demasiado. Oye, ¿lo que vamos a hacer? Yo me voy a llevar todo gato con eso. Venga. 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 Venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Todo bien? El micrófono que decide... Habla con usted. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no, ya se acabó el video. Ya. Mía. Ya. Sí, se acabó. Bueno, mi gente. Hasta aquí el video de The Pepper. Para todos seguir cuidándose con nosotros. Tienen que seguirlo conmigo. ¿Cómo es? Chíjalo a él. A él, chíjalo. ¿Cuál es el tuyo? No, pero que te sigan a ti. Pero, ¿cuál es el tuyo? Que te sigan a ti. Bueno, él no quiere decir su user, pero yo sé cómo es. Vamos, vamos, vamos. ¿Eh? ¿Lo digo? Sí, sí, sí. ¿Lo digo? Pero tú no te lo sabes. Sí. Tú no eres cantante. Y esto fue... The Pepper.